Ya está Juan listo, recuerden este es el juego que define, es el que soy. Los chicos ya están preparados, tienen los ojos vendados y Juan le va a empezar a tirar algunas pistas de las imágenes que van a aparecer en pantalla y el que apriete primero la chicharra tiene la palabra para adivinar, si es que adivina, para tirar lo que cree que es. Claro, exactamente. Hay tres categorías, tienen que elegir uno de ellos, vamos a elegir el arquero, el que fue la figura de la final, tiene que elegir rojo, amarillo o verde para arrancar a ver qué categoría. Rojo, vamos a ver rojo. Hola Gloria. Muy bien. Mirá, esta categoría es entrenadores. Una categoría nueva Lucía. Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Directores técnicos de fútbol específicamente, una de las nuevas categorías justamente porque hoy acá se encuentran los campeones absolutos de la liga cordobesa de fútbol, Lautaro y Tomás. Así que vamos a poner en pantalla al primer entrenador, APA. Es un histórico, muchachos. Está muy identificado ese entrenador argentino. Ya no está dirigiendo en este momento, pero estuvo en la época más gloriosa de Boca. Vamos, Lautaro. Bien, bien. Punto. Punto para Fer y Lautaro. Vamos al segundo. Uh, este técnico es terrible. Vamos, Tomás. Fue uno de los técnicos más importantes de talleres en un primer momento. Vamos, Tomás, a ver. Eh... Tira cualquiera, tira. Cudelka. No, no, no. Sí, Lautaro. Grandona. No, no, no. Vamos ahora. Este dato es clave. Hoy, hoy es clave, eh. Es clave para un partido que define el último clasificado. Gareca. Bien, Lautaro. Bien, Lautaro. Vamos, Perú. Encima, Lautaro me dice antes de arrancar. Mirá que estoy loquísimo para esto, eh. Dos a cero. Está rapidísimo. Y ahora, muchachos, este es el director técnico que está identificado con la época, una de las épocas más gloriosas de Belgrano. Vamos, Tomás. ¿El ruso? El ruso. Si, Anísi, bien. Vamos, Lautaro. Punto, punto para Tomás. Dos a uno. Vamos, Lautaro. Vamos al siguiente entrenador. Vamos a poner en pantalla al cuarto, ya en este caso, de los directores técnicos de este momento. A ver, en este caso, uno de los entrenadores que está identificado con la gloria, no en este momento, muchachos, ya no dirige el instituto, pasó hace muchísimo tiempo, pero con la particularidad que es uno de los ex técnicos de la selección. ¿Son aquí por primera vez? Lautaro, Lautaro. Lautaro, vamos, Lautaro. El Tata Martín. El Tata Martín. Tata Martín, Lautaro, terrible. Tres a uno, está rapidísimo. Todavía para vos, me ganó de mano, me ganó de mano. Vamos a la otra, entonces, vamos a pasar de categoría, le toca, en este caso, elegir a Tomás entre el color verde y amarillo. 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 A ver, vamos a ver ahora un poco más tranquilo. Vamos con los animales, cambiamos totalmente de rumbo. Ponguemos en pantalla al primer animal, en este caso, en la Plaza San Martín, muchachos, está en lleno. ¿Quién fue? Tomás. Me parece que fue Tomás. Tomás. Palomas. Sí. Muy bien, vamos, vamos remontando. 4 a 2, vamos con el equipo de Sinti. En este caso, es un animal que tiene cuernos, está identificado en este caso con... Toro. No, está bien, me gusta que arriesgue rápido. Está identificado con la Navidad, pero no precisamente de este país. Vamos, Tomás. Ciervo. Parecido. Muy cierto. Sí, Dino. Reno. Reno. Es horrible. Es eficazísimo. Vamos con la otra. En este caso... Que los chicos no son nada como este animal. No. ¿Cómo? Que los chicos no son nada como el animal que tiene. No, 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 porque en este caso el animal en pantalla es lerdísimo. Sí, Tomás. Tortuga. Muy bien. Punto para Tomás. Vamos a pasar a la última categoria. Entonces, ahora muchachos, que define en este caso cuál es la que queda, Fer. Y queda la verde. Vamos a ver qué nos viene. Vamos a ver, vamos a ver. Futbolistas. Vamos a ver. Futbolistas. A ver cómo están con la información. Ponemos en pantalla al primer futbolista en este caso. Ay, a mí me duele el corazón. Vamos a hacer. Es uno de los futbolistas que se quedó sin mundial, muchachos. Tomás. ¿Iguain? No. Ya lo sacó de la lista de San Paoli. El tipo lo sacó. Lautaro. Dale, Lautaro. Buffon. Buffon. No. Bien. Le pegó. Vamos con la otra. Delantero, muchachos. Si no les pegan, se van de acá del estudio. Directamente se van del estudio. A la primera le tienen que pegar. Histórico delantero número 9 de la gloria. Histórico, ¿eh? El más importante del fútbol de Córdoba. Tomás. Vamos, Tomás. Si le pegaste, si le erraste, vas. ¿Cuánta presión? ¿Qué empecé? Bien. Muy bien. Vamos. Vamos. Soledad, Marcador. 5 a 4. 5 a 4. Vamos. Vamos a lo otro. Uno más. Este muchacho es otro número 9. Un genio. Un genio. Identificado con la historia más grande del club Boca Juniors. Palermo. Bien. Lautaro. Vamos a pedir gusto. Y la última. No vale. Tocó antes de que lo quiera. Y definimos. El último. El último. En este caso. Vamos a ir con un arquero que en este momento no está jugando. Estuvo jugando hace muy poco. Identificado con el fútbol de Córdoba. Más precisamente con el pilota. Olave. Bien. Lautaro. Y sella el juego. Se termina acá. Un aplauso grande para Lautaro. Ya se lo pueden sacar muchachos. Es el ganador del juego. Lautaro Petrucci. Que vino a jugar junto a Tomás. Muchachos. La verdad. Muchísimas gracias. Tomás Cobián. Grande. Gran figura. Durante el torneo de la gloria. Lautaro Petrucci. La verdad. Muchísimas gracias. Felicitaciones muchachos por el torneo. Ganaron la liga. Ganaron la copa. Se quedaron con todo lo que ha dado la liga por obesa. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias. Con mi equipo. Pero muy bien. Muy bien. La rompió. Dijo que estaba flojísimo. La rompió. Muchísimas gracias Tomás Cobián.